Lo que este joven presentó se llama síncope vasovagal, que es la pérdida brusca y temporal de la conciencia. Tiene una duración breve con una recuperación espontánea. Esto se va a producir por una disminución transitoria del flujo sanguíneo que va hacia el cerebro. Por lo general, el síndrome vasovagal es inofensivo. Las personas con síncope vasovagal presentan visión borrosa, zumbido en los oídos, pueden presentar náuseas, vómitos, sudoración fría, sensación de calor y aturdimiento, etc. Hay factores que pueden desencadenar este síncope vasovagal como ver sangre, o estar parado por mucho tiempo, o hacer ejercicios de mucha intensidad, o estar expuesto a una fuente de calor. Si te pasa esto y sientes que te vas a desmayar, acuéstate y levanta las piernas. O también puedes sentarte y colocar tu cabeza entre las rodillas. Esto hará que la gravedad mantenga el flujo de sangre para que llegue al cerebro. Es importante que no te levantes y que tengas las rodillas hacia arriba hasta que tú te sientas mejor.